Mate, Plaza de Toros, presenta En el territorio de la información internacional, la Organización Mundial de la Salud lanza y advierte el primer caso de cólera en Líbano y más pacientes con gripe aviar en Estados Unidos. Ha lanzado una alerta en la información nacional. Han condenado a Genaro García Luna a más de 38 años de prisión en los Estados Unidos. Tema con efervescencia política desde Yucatán. El gobernador del estado, Joaquín Díaz Meira, se reúne con dos secretarios de Estado, Marcelo Ebrard y Mario Delgado. ¿De qué hablaron? Le voy a platicar. También tema importante en la información meteorológica, se intensifica la vigilancia por una posible amenaza ciclónica que podría potencializar las lluvias y tormentas eléctricas en el estado de Yucatán. Dabas y caballeros, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Siempre para mí es un enorme placer que usted me dé esta oportunidad de saludarles. Le comparto que hoy el calendario nos recuerda que estamos a jueves 17 de octubre. Esto quiere decir que estamos hoy transitando en el día 291. Faltan 75 días ya para despedir este año 2024. Ánimo, hoy les deseo un jueves de Algarabía. Vámonos de lleno a la información. Señoras y señores, muy atentos a estos reportes meteorológicos porque ahora el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que esta mañana, llamemos esta estela de humedad asociada a una onda tropical sobre el sudeste de México, va a continuar afectando en combinación con este frente frío que se acerca a la parte norte de la península de Yucatán. Y esto va a provocar o va a mantener el potencial de tormentas en gran parte de la región del sudeste mexicano. Para hoy se pronostican lluvias fuertes provocadas por la llegada de este frente frío en la península de Yucatán. El primero que finalmente se acerca también se advierte de un mayor potencial de lluvias para este fin de semana, pues existe un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico que llegaría a la zona de Belice, cerca de Quintana Roo, y seguirá con una interacción afectando, por supuesto, al sudeste de la República Mexicana. Las autoridades de protección civil del gobierno del estado de Yucatán, de hecho, hoy alertan de una extrema vigilancia en el área de la zona de baja presión que se localiza, como le comento, en la zona de Nicaragua, ya que se pronostica una evolución, crecimiento que pudiera destatar mayor humedad para el estado de Yucatán y elevar este potencial de lluvias acompañado de actividad eléctrica, principalmente en municipios costeros del oriente y del sur de la entidad yucateca. Así que paraguas a la mano y vaya de alguna forma desempolvando los suéteres porque nos llega el primer frente frío. Vamos a las noticias de esta mañana. Información nacional. El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue ya sentenciado a más de 38 años de cárcel, más 5 de libertad condicional y una multa de 2 millones de dólares por tráfico de drogas y por mentir para obtener la ciudadanía estadounidense. García Luna, quien lleva ya casi 5 años tras las rejas, finalmente ayer recibió la sentencia en Nueva York, después de que un jurado lo declarara culpable el pasado febrero de cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses. Importante platicarle que durante esta audiencia García Luna se dirigió por primera vez al juez Kogan, a quien le dijo Sé que no es el foro para defender mi inocencia, pero es la primera vez que hablo públicamente del asunto. Quiero reiterarle a mi familia y al pueblo de México que no he cometido los delitos de los que se me acusan, dijo en su defensa, finalmente tras recibir la sentencia. Vamos ahora al campo de la información local, noticia desde el sudeste mexicano. Con la finalidad de fortalecer este crecimiento económico del estado de Yucatán, el gobernador del estado, Joaquín Díaz-Mena, ayer viajó a la Ciudad de México y tuvo una importante reunión, un encuentro en la capital del país con los secretarios de Economía y el titular de Educación Pública del gobierno federal, es decir, con Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Los funcionarios federales en este encuentro con el gobernador yucateco reafirmaron su compromiso y sobre todo el respaldo a los proyectos que se impulsan desde el estado de Yucatán. En este encuentro, el titular del Ejecutivo en Yucatán, Joaquín Díaz-Mena, habló de, por ejemplo, el tema del renacimiento maya con una visión de futuro para Yucatán, que dijo, busca transformar nuestro estado a través de la generación de oportunidades, el fortalecimiento también de la infraestructura y sobre todo la promoción de la cultura y las tradiciones del sudeste mexicano, con mayor énfasis de Yucatán. Ahora bien, Marcelo Ebrard le manifestó al gobernante su interés en colaborar estrechamente con Yucatán para concretar estos proyectos, destacando la relevancia del estado en la región sudeste del país. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también reiteró este compromiso por parte del gobierno federal de continuar respaldando, apoyando al estado de Yucatán en este esfuerzo por fortalecer el sistema educativo, parte de lo que fue este importante encuentro el día de ayer. Vamos a otros temas. Información internacional de esta mañana de jueves. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado el primer caso de cólera en el norte de Líbano y sobre cuatro nuevos casos de gripe aviar en humanos. Esto está ocurriendo en los Estados Unidos y se ha confirmado desde la semana pasada. Pese a que la Organización de la Salud había advertido previamente de posibles brotes epidémicos en el Líbano, en esta preocupante escalada de hostilidad iniciada en septiembre, la guerra, anunció la activación de un plan de preparación y respuesta urgente ante esta amenaza, que es el cólera. Vale la pena destacar que desde septiembre se han confirmado ya 23 ataques en instalaciones sanitarias de Líbano, en los que han fallecido 72 trabajadores y pacientes y otros 43 han resultado heridos. Las consecuencias de esta guerra hoy es una clara amenaza para la humanidad. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este jueves le puedo compartir, por supuesto. Y cerramos este bloque informativo con el decreto del día de hoy, el decreto de este jueves. No te anticipes a la derrota, el miedo es un combustible para seguir avanzando. Soy Antonio García, gracias por permitirme informarles, por saludarles y sobre todo que tengamos abierta siempre la comunicación a través de las redes sociales. Excelente mañana de jueves, ánimo, buenos días.